Ok, entonces ahora tenemos que ir hacia donde? Hacia acá. Vamos entonces. Llevarme este vehículo. Ya que está ya casi por romperse. Ya sé que va a llover. Vamos aquí. Vámonos. A ver si se mira por aquí. El vehículo, por cierto, no está. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Aquí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Fotógrafa. La fotógrafa. La certificación de Brickers. Identificación de Fragile Express verificada. Armas detectadas. Todas las armas serán confiscadas hasta la salida. Carga verificada. Gracias. A ver. Hacemos la entrega. ¿Qué? 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 ¿Por qué querías? Nunca pensé que iba a recibir una entrega en este excelente estado. Oye, tengo que pedirte un favor. Ahí ahora. ¿Crees que podrías encontrar la cámara de mi padre? ¿Y dónde está? Es una larga historia, pero él solía realizar investigaciones de campo en la zona. Mi padre creía que la clave para comprender el Death Stranding se ocultaba aquí, en algún lugar de las cuevas y estratos. Pero falleció antes de poder completar su trabajo, dejándome la tarea de terminar lo que empezó. Y, hace poco, encontré algo, algo asombroso. Estaba segura de que era lo que mi padre había estado buscando, incluso si no podía ver cómo se relacionaba con Death Stranding. Lo que necesitaba era la opinión de un experto, alguien que pudiera ver lo que había encontrado y decirme qué significaba. Entonces, tomé la cámara de mi padre y documenté mi descubrimiento. Saqué fotos de cada detalle, pero cuando me disponí a regresar, vi a un grupo de hombres armados y entré en pánico. Dejé todo y corrí como loca. Por suerte, nunca me vieron, pero cuando dejé de correr, me di cuenta de que no tenía la cámara ni el estuche, nada. Desde entonces, intenté reunir el valor para ir a buscarla. Pero luego, recordé que la etiqueta de carga todavía estaba en el estuche. Y pensé que, al ser parte de Bridges, podrías tener una forma de localizar su posición. Por favor, daría cualquier cosa por recuperarla. Voy a hacer el pedido. Por favor, comprende. Esa cámara lo es todo para mí. Hasta que no sepa que estás a salvo, no podré pensar en otra cosa. Si quieres comenzar de inmediato, allí hay una terminal que puedes usar. Toma. Es lo que llevaría si fuera yo. Lleva lo que gustes. Ok. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. A ver, aceptemos el pedido aquí de la loca esta. Si, con las bulas cabala. Pedido asignado. Ok, recupera la cámara. Listo. Vamos, entonces. A ver, tengo que ir para acá. Estamos aquí. A ver, bajamos por aquí. Y mitos. ¡Lú! ¡Por aquí! Escuché como que alguien tarareara. Químicos, metales, estación meteorológica. Estos son puntos para ganarnos la confianza de esa gente. ¿Estamos en la red? No, no estamos en la red. No es lo mismo sin ti. Llegamos aquí. Sí, al llegar. Sí. Llegamos aquí. Llegamos por aquí. Llegamos. ¿Encontraste la carga perdida? Eh, te voy. Es como si alguien se la hubiera llevado. Ah, aquí va a estar. No, no. No llevo volea entonces. A ver. No llevo volea entonces. A ver. Sí. Entonces tiene que ser de las otras. Y estos tiene solo 24. 24. Muy bien. A ver. Ya me detectaron. Ya me detectaron. Esqueleto de poder. Es que venga acá. Unos cuantos. Uno, dos, tres. Cuatro. Joder. Y podría esconderme. Sí. Bájate, bájate, bájate. Bájate, bájate, bájate. Tranqui, tranqui, tranqui. A ver. No me hagas disparar. ¿Dónde estás? Vale, salí. No. 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 Buenísimo. No sé de sangre, ¿eh? Está listo, está listo. A ver. ¿Por dónde me vendrán estos, ah? Hay otro aquí. Muy bien, bien. Muy bien, bien. Listo. Metales. No me quedan ocho balas, ah. A ver. A ver, campas fotográficas la tiene ese cabrón, ah. Se la voy a ir a quitar. A ver. Calera. Buenísimo, ah. Buenísimo, ah. Dale, a pasar. Ah. Ah. Un momento. A ver. Este es, no tal. Sí, 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 sí. Listo. Listo, listo, listo. Otro. Listo, otro. Listo, otro. Listo, otro. Listo, otro. Otro, otro... Listo, otro. Amazon, uno... Tается una hermosa. Listo. Bomba aturdidora. Vamos, vamos. Pareciera, si era, 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 si era. Pero las cosas se desaparecieron, eh. A ver, vamos a dejar eso. Aquí está tu cámara. A hacer entrega. Oh, wow, gracias. Temía no volver a verla nunca más. Oh, gracias a Dios. Se ve igual que siempre. No sabes lo que significa para mí. Ok. Únete. ¿Qué? Fue idea de mi padre mudarnos hasta aquí. Pensó que podía llegar al fondo de Death Stranding por su cuenta. Y estábamos justo detrás de él. Pero mira a dónde nos llevó. Ajá. Si no hubieras venido, la cámara habría desaparecido y todo nuestro arduo trabajo se habría perdido antes de que alguien hubiera tenido la oportunidad de verlo. No podemos dejar que eso suceda. El mundo necesita saber sobre esto. Alguien por ahí sabrá lo que significa. Así que, conéctanos. Queremos formar parte de la... Vaya, hombre. Pensé que no lo dirían, eh. Lo que bird... No es esto. Ai... Es que lo no importa. Tienen que ir a Baby nuevamente, ah. Y ya hay meme que tuOW! location! Hay ha una estrella que nazifu erste, vac钟! Proeza pañar aquí! Hacera abuela de las espaldas! Dijo que aqui, Segundo el墓o tiene algo que despertaba. Duas las Santr Yetimotas! ¿Qué ha hecho antes? La fotógrafa se ha unido a la UCA Escopeta nivel 1 Antidisturbios Muy buenas esas, ¿eh? La madre de la fotógrafa y la fotógrafa Hola Hartman ¿Y qué encontré? Según mis cálculos preliminares y las evidencias tanto fotográficas como documentales en nuestros archivos Calculo que las pinturas tienen 30.000 años de edad Ah, rupestres Como rupestres Mmm Podría ser, ¿verdad? Ok, ¿y ahora? Excelentes noticias, Sam Los signos vitales de BB-28 están casi dentro de los parámetros de operación óptimos Justo antes de que llamara, abrió los ojos, miró a todos lados como si buscara a alguien Y nuestras miradas se encontraron por un momento, creo Te diré algo Por poco decido quedarme con Peke En fin Aún debo hacer pruebas y ajustes Si es necesario Sin embargo, los niveles quirales locales fluctuantes podrían ser un problema ¿Querés poder agregar un sitio más a la red? Vale, ¿y qué me queda? Cuando lo hagas Y luego de que confirme que el BB está funcionando adecuadamente Lo dejaré en tu custodia Ok Este es el último paso Lo prometo Solo un sitio más Debería bastar con eso Buena suerte Otro más Encargos aquí Y ahora Sam Veo que recibiste un correo de nuestro amigo el montañero Parece que tiene un pedido para ti Ahí te voy Será mejor que le eches un vistazo Ya voy Acepta el encargo de Sam en el montañero Tengo que volver a subir a... A ver Standard A ver En el fotógrafo Voy a pasar a... Si tengo que ir a dónde Voy a aceptar esta Y... Como tengo que ir ahí Me lo va a aceptar A ver Vámonos Si, si, si Espero que no se joda esto Bueno, por lo menos aquí hay un restaurador Ah, bueno Se cargó un poquito Bueno, voy a cambiar de vehículo Este no... Espero que se quede aquí a la mitad Es cierto Vámonos Esto es cierto A ver Veamos aquí lo que trajimos A ver Entrega Gracias, Sam Mauta y Nod Estaría en la red Giral si no fuera por ti Mauta y Nod Por fin podremos hacer nuestra parte Para la UCA Lamento que hayas tenido tantos problemas Que sepas que lo apreciamos ¿Cómo está? Wow, tú En serio cuidaste mucho todo En serio creo que no hay otra palabra mejor que Perfecto para esto Nosotros Estuvimos solos durante mucho tiempo Pero desde que nos unimos a la UCA Podemos comunicarnos con gente de Todas partes Aprendimos mucho de ellos Y viceversa Quiero creer Jamás nos sentimos tan conectados Sabes La gente compartió también historias sobre ti En serio Ya sabes sobre las cosas increíbles que hiciste Seré honesto Parte de mi sigue sin creer que seas real Y mucho menos que estés dispuesto a atravesar el infierno Solo para que avancemos Da igual Disculpa Tienes cosas que hacer No olvides que siempre serás bienvenido Descansa antes de partir Descansa antes de partir En serio Bueno A aceptar Vamos a ver Tengo algo para el montañero Sí Lo voy a llevar Esta es la fotógrafa Médico Director de películas Está pero lejísimo No solo ese Ok Vámonos para el montañero Vamos a través por el montañero Entonces Vamos 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 Para allá Está gris Y ahí todavía ¿Dónde va a estar? Uy, es que cabal está ahí Por su fin flow, ya Cabal está ahí Vamos Listo, llegamos aquí el matanero Armas detectadas, todas las armas serán confiscadas hasta la salida Carga verificada, gracias Listo A ver, sí Necesitamos que le lleves un paquete a alguien Es una persona extraña Vive incluso más en las nubes que nosotros Y sobre su investigación Bueno, es bastante estrafalaria Hablo de cosas realmente místicas Aunque a ella no le gusta que las llame de esa forma Dice que está indagando en Los misterios del cosmos Como sea, encontré esta roca en las montañas que tiene una huella Y cuando se la mencioné Se emocionó mucho Sinceramente no sé qué clase de encuentro cercano Cree que significa Pero me preguntaba si podrías llevársela por mí Unirme a la UCA Eh, yo se la llevo Por ejemplo, sobre cómo mucha gente intenta encontrarle un sentido al Death Stranding a su manera Considero que sus ideas parecen los delirios de un lunático Pero es claro que significan algo para ella Y me gustaría ayudarla Con tu ayuda, claro Encontrarás un pedido oficial en la terminal Ok Primero hagamos la entrega Gracias por venir Y pensar que trajiste esto sin ningún rasguño visible Tienes que darme consejos alguna vez Espero que no tengas problemas allá afuera A ver no A ver, ahora pedidos La espiritista, joder ¿Y ahora? Sam Es igual a la de Ciudad Southknot Es un vórtice con tanto quiralio que casi supera los límites Se está acercando lenta Pero seguramente a Ciudad Mountainknot Al menos eso creo Pero no puedo verla No a simple vista Pobre Pero los datos no mienten Es el mismo fenómeno temporal Que dijiste que te dejó en una zona de guerra ¿Yo te dije? Pero eso no era... El imitador del Cúpido lidia con los picos quirales Pero no contábamos con otra supercelda ¿Otra supercelda? Te dije que era lo mismo que antes Mamá ¿Eres tú? Te diste cuenta, Sam ¿Cuánto tiempo? Aunque... En verdad no Malingen Lopna Somos la misma Un cuerpo Una mente Un ser No tiene sentido buscar una diferencia No en este mundo Estamos todos conectados Recuérdalo Pedido asignado Entrega los Cuatros Los cuatro Los cuatro contenedores De fragmentos de piedra Joder Joder Te vas pa atras Joder A ver Lo bueno es que estas cerca Pero lo malo es que creo que van a ver... ¿Se ves? Osea que creo que de aquí puedo... A ver Bueno me voy a montar en ese... En esa vaina Y ahí decido para donde voy A ver Como futuro No EnCs Yo creo que aquí me bajo, ah Quieto, quieto Ya no estamos dentro de la rueda Por aquí Donde estoy voy a tratar de seguir recto, ah A ver que tal me va A ver que tal me va Donde estoy Tiene que subir bastante, creo yo. Vamos, vamos, vamos. Vaya que te estás esforzando bastante, ¿no? Vamos, vamos. Arruinado no puede ser, ¿eh? A ver, ¿tengo...? Eh, no voy a tener. Bueno, el contenedor está arruinado, no la carga. A ver. El contenedor se arruinó, no la carga. A ver. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Estarcido. Estarcido. Encontrarás otro lugar más cerca de la playa que este. Al manantial. Una fuente de poder inmenso. ¿De qué otra forma crees que funciona su red Quiral? Pero divago. Muéstrame el estarcido. Ahí está. Gracias. Está en excelente estado. A ver. Sí. Todos los contenedores se jodeó, ¿eh? A tiempo. Tampoco. Mítido, ¿eh? 2.39 Muy bien, conectame a la red Quiral Ok, ya era hora Yo no estoy pero de cancha Tengo descarcha y todo Para eso no falta uno aquí abajo Ya solo falta uno aquí abajo, creo yo Espiritista se ha unido a la UCA Ok Espera Wow, wow, wow ¿Qué es eso? Bridges Adelante Espiritista se proporcionó datos del diseño de lo siguiente Accesorio para la mochila Nudo de amor Hasta la próxima, mi amigo Ya, dime que sí Ah, excelente No hay indicios de apego ni de melancolía Quizá le borraron la memoria después de todo Solo falta que te lo conectes y lo saques a pasear Esperaba devolvértelo lo antes posible, pero... ¿Y ahora qué? No quiero Es decir, sí quiero, pero es un poco más complicado que eso ¿Qué? Tenemos un problema Quizá escuchaste sobre la supercell de Norma que se dirige a Ciudad Mountain Knot Dejé las instalaciones para realizar más pruebas con el PP en el campo Y ahora no puedo regresar ¿Conoces la cabaña que está en las montañas? Al noroeste de Mountain Knot No, pero de plano voy a tener que conocerla Buen trabajo, nuevo pedido disponible Ay, no Accede al terminal de envío para más información O descansar Fíjame que sí puedo No, no puedo aquí Ah, aquí abajo Bueno, ni ahí tan abajo, ves Subidas y más subidas